Una vez que hemos insistido en esto, vamos ahí. Cuando Dios, que de mil formas había hablado, se quiso revelar, de verdad, se nos reveló en la vida de un hombre, que es Jesús. Y la tentación ahora es, otra vez, salvar al Dios falso, es decir, claro, porque Jesús era Dios, sí que lo era, pero a prescinde de esto, porque esto luego se junta, es una única personalidad, una única realidad, constituida por Dios entero y por el hombre entero, Dios verdadero y hombre verdadero. Y Calcedonia, que he citado ya, dice, Sibilis nobis peromnia asque pecado. Este hombre es tan verdadero, que lo humano de Jesús, en lo cual Dios se revela, es semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Lo del pecado lo aparcamos, ya lo saben ustedes. Esto quiere decir, que si Dios es hombre verdadero, si Jesús es hombre verdadero y no tiene pecado, el pecado no pertenece al ser del hombre. Esto quiere decir, que cuanto más el hombre se aleje del pecado, más hombre es. Y no al revés, que el hombre como es hombre, pues, no, 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 el pecado no pertenece al hombre. Por eso, claro que lo tenemos dentro, pero, en la medida en que desalojamos el pecado, en esa misma medida crecemos hacia la plenitud del hombre que estamos llamados a ser. Bien, Jesús, como es hombre verdadero, no tiene pecado. Pero, en todo lo demás, es semejante a nosotros. Si Dios se revela en la vida de Jesús, es decir, en la evolución del hombre, se revela también en las debilidades humanas que nos habitan, y que habitan a Jesús. Y aquí sí que hemos de insistir en esta segunda parte, porque ya San Cirilo de Alejandría, antes del concilio de Éfeso, que fue el 431, 20 años antes de Calcedonia, ya se quejaba contra ciertos cristianos que estropean y matan la humanidad de Jesús, diciendo que Jesús, en su vida humana, hacía ver que era hombre, pero no lo era. Esto se dijo en el siglo V, pero vale para los hombres del siglo XX, nosotros. Los cristianos, otra vez llevados por la idolatría que nos invade la sangre, tendemos a decir, sí, Cristo era Dios, eso es verdad, y era hombre, pero un hombre que no tenía las limitaciones humanas. Y dice San Cirilo, y creen que Cristo era un hombre, dicen que era hombre, pero que lo sabía todo, y por tanto no tenía problemas. Cristo se moría y decía, pero cuando pasaba mañana resucito. Entonces San Cirilo, ¿eh? Claro. ¿Ves? Todo aquello de Dios que hubiese disminuido al hombre en su debilidad, en Cristo, Cristo no lo evitó. ¿Ya está claro? Es decir, que Dios entra en Cristo respetando la limitación humana. Cristo si no comía, se moría de hambre, y no se apelaba, no apelaba a Dios para quitarse el hambre de encima, como hombre tenía que luchar contra el hambre. Cristo si no dormía, se caía de sueño. Cristo si no tenía amigos alrededor, se moría de pena de inestabilidad humana porque necesitamos apoyarnos en alguien, los humanos. Si Cristo era incomprendido, sufría en el cogollo de su ser, y si Cristo caía en manos de enemigos, lo mataban, y se moría. Así que San Cirilo dice, no, no, no es comedia. Alguien cree que Cristo hace comedia y dice, bueno, hacía ver que era humano, pero en realidad no era, y hoy pensamos esto. Cuando Cristo moría, no sabía que iba a resucitar. Cristo cuando, no sé cuándo, cuando predicaba y no lo entendían, él decía, bueno, pero como era Dios, al final echaba mano de Dios. Todo eso es absolutamente falso. Lo humano en Cristo es asumido en totalidad. Y Cristo se revela en el hombre que es Cristo como limitado. Como limitado. Por eso, aquel trozo que leí el otro día de González Taos, lo vuelvo a leer, para que entendamos bien este punto. La divinidad de Jesús, Cristo es Dios, la divinidad de Jesús, no elimina ningún rasgo humano. Primera idea. El cristiano puede entender a Dios como adversario de lo humano, como enemigo. Yo voy titubeando en la vida, ay Señor, ¿qué será de mí? Y Dios lo ve mal. ¿O no? Y dice, hombre, tendría que ser un poco más seguro. Y yo pillo en invierno un constipado que me impide decir misas. Y dice, pues, tú tendrías que decir la misa, ¿eh? Y yo voy por la vida y tengo una amistad que a lo mejor no es como toca y Dios me está al lado y en, oye, evidentemente que debo corregirlo, pero me desvió hacia un amor un poco raro, ya está Dios. Tenemos la idea de que Dios está en Jesucristo eliminando toda la limitación humana. Este Dios es idolático, es un ídolo. El Dios de Jesucristo está en Jesucristo, pero respetando la limitación humana. Y Cristo se moría de miedo en el huerto de Gesemaní. Y Dios respeta el miedo. Y suda, y suda sangre de puro terror que tenía ante la muerte. ¿Sabía que iba a resucitar? Bueno, eso no lo sabemos demasiado. La conciencia de Jesús es conciencia de divinidad. Pero hasta dónde el hombre Jesús percibía a Dios. Es decir, hasta dónde Dios revelaba a Jesús las cosas divinas. Esto no lo sabemos demasiado. Posiblemente es otra contaminación idolátrica, pero esto no lo acabamos de ver. Ciertamente, Dios, el Padre, no se revelaba nunca a Jesús, no se le revelaba a Jesús eliminando debilidades humanas. Eso no. Nunca Dios se le reveló a Jesús de forma que le dijo tú pasas hambre, pues mira, yo estoy contigo, haces así, salen cuatro panes. Jamás. No se le reveló así. Cristo tuvo terror en el huerto de Getsemaní y Dios, el Padre, no se le reveló diciendo no te preocupes, son tres horitas después se arregla. No se lo dijo. Y viene Judas y con un beso de traiciona. ¿Quién sabe si Jesús todavía no sabía demasiado la traición. Olía algo como lo dijo en la cena. Pero a ver si Judas a lo mejor todavía tiene un rasgo de amistad y no cere. Y Jesús hasta el último momento no supo que Judas llegaría a dar el último paso. Y papá no se reveló, no se le reveló a Jesús en este aspecto. Y como Dios se revela en toda la vida humana, hay que tener cuidado y no decir Dios se revela en Jesús cuando hace milagros, que es verdad que se revela, pero también cuando no los hace. Y Dios se revela en Jesús cuando en el sermón de la cena hace maravillas más de teología. Es verdad. Y también se le revela cuando Jesús en noches de insomnio no acierta la palabra justa para que él pensaba cómo se lo voy a decir a mis discípulos de forma que me entiendan. Y con tanteos y con esfuerzos al final se hace con un pequeño discurso a ver si se lo suelto así. Ese esfuerzo no lo elimina a Dios en Jesús. Es decir, que Dios se revela en el lado digamos que nosotros llamamos de revelación de Cristo poderoso de Cristo dueño de la situación de Cristo que reúne apóstoles que hace milagros que al final triunfa de la muerte si se revela pero sobre todo se revela en el otro lado de Jesús en el lado débil y humano de Jesús. Consecuencia cuando Dios se acerca al hombre nunca elimina el esfuerzo humano que el hombre ha de hacer. ¿Lo ves? Se cae un avión ¿No está Dios ahí? Sí. La el error humano Dios no lo elimina el hombre es el que ha de eliminarlo Dios hace milagros cuando le parece pero el gran milagro de Dios y lo vio San Agustín es que tú siembres una semilla de trigo y en junio sale una espiga este es el milagro de Dios el de la creación y el de la creación en el ser del hombre milagro de Dios es que tú que naciste en alfabeto ahora seas alfabeto ese es el milagro de Dios que tú que naciste pobre ahora seas rico de unos conceptos por ejemplo y que tú que naciste desvalido a pesar de tu desvalidez ahora has llegado a una cierta altura y condición humana eso es todo digo que leo pues el texto pero recordemos esto que Dios no elimina la libertad del hombre no son incompatibles son compatibles Dios Dios está en el error de la libertad y cuando tú dices voy a tomar tal camino a lo mejor me equivoco pero lo tomo ahí está Dios y cuando tú dices pero será posible que estemos al final de este siglo XXI sufriendo de este temblor de carne que estás teniendo ahí está Dios y cuando tú te preguntas y cómo le diré a mi hijo de una forma cristiana que deberían de rezar su vida y cómo se lo diré de forma que me entienda ahí está Dios y el humano cristiano es tan pagano que leo a Dios en todas partes ay bendito sea se ha convertido mi hijo ahí está Dios seguramente pero también estaba antes de ayer cuando tu hijo a trompezones caminaba hacia la conversión y tú no lo viste cuando Dios cuando el hombre llega al cielo se muere y llega a Dios ahí está Dios pero cuando el hombre ese hombre que llega al cielo hace 90 años nació nació completamente tonto y entró en un mundo de tinieblas como es el nuestro también estaba Dios igual eso es el nuestro eso es el nuestro Dios igual yo no ni ni no ni Gracias.